Muy buenas tardes, esto es PBO Salud, mi nombre es Tatiana Mangiari y estamos a través de los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Y por supuesto también estamos en las redes sociales, en Facebook estamos como PBO, en Twitter como arroba PBO Digital, en Instagram como arroba PBO guión abajo digital. Y también tenemos el WhatsApp de PBO que es el más 51 1644 9550, este WhatsApp está habilitado las 24 horas del día. Y bien, hoy siendo 26 de octubre, vamos a hablar de un tema interesante, un tema importante, que es la endometriosis, cuáles son los síntomas de la endometriosis. Para este tema tenemos a la ginecóloga Katherine Chávez. Hola Katherine, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Katherine, empezamos con la pregunta, ¿qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis en realidad es una enfermedad inflamatoria que ocurre a nivel de la pelvis y que produce sobre todo dolor, que es el síntoma principal de la endometriosis. Ahora, muchas personas preguntan si el dolor necesariamente tiene que ser un dolor intenso y en realidad no es así. El dolor puede ir desde muy leve hasta un dolor muy severo y muchas veces no se correlaciona con los hallazgos al momento de hacer las cirugías o los diagnósticos como la peroscopía diagnóstica. ¿Los dolores es porque te viene el periodo? En realidad, cuando hablamos de endometriosis hay que entender cómo la presencia de tejido endometrial fuera del útero, es decir, que encontramos un tejido ectópico que normalmente deberíamos tener solamente dentro del útero fuera de él y podemos incluso encontrarlo en zonas muy alejadas como por ejemplo a nivel de la mucosa de la nariz o incluso a nivel de la zona del tórax. Hay pacientes que durante el ciclo menstrual, como también el endometrio se desfacela y se libera a través de este sangrado, también estas zonas ectópicas crecen en un sangrado pequeño, lo cual va a producir una irritación a nivel, por ejemplo, del abdomen, a nivel de la zona peritoneal y esto va a producir el dolor en las mujeres. Ahora, ¿cómo es el tratamiento para este problema? El tratamiento básicamente va a depender tanto del grado como de la sintomatología de la paciente. Puede comprometerse no solamente zonas netamente genitales como el tema de las trompas o los ovarios, sino que también pueden involucrarse otros órganos como por ejemplo los intestinos, por ejemplo la vejiga. Y entonces va a depender tanto de la ubicación, del grado y del tipo de endometriosis que estamos presentando. Hay pacientes que simplemente pueden formar una especie de quistes hemorrágicos o llenos de sangre que llamamos endometriomas y por lo tanto el procedimiento en ellas sería realizar una quistectomía a través de ya sea un corte llamado una quistectomía convencional o ya sea a través de camaritas llamadas quistectomías laparoscópicas. ¿La endometriosis entonces es para entender la aparición de quistes? No, la endometriosis es la aparición de tejido endometrial fuera del útero. Ya. Ahora, como este tejido endometrial está sujeta también a los cambios hormonales, al igual como el endometrio que se encuentra dentro del útero va a crecer por efecto del estrógeno, igualmente estas zonas ectópicas o estas áreas ectópicas de endometrio van a crecer por efecto de estrógeno. Y al igual como nosotros menstruamos y liberamos este tejido endometrial a través del sangrado, igual va a producirse como un sangrado fuera del útero. En este caso, si se encuentra este tejido endometrial a nivel del peritoneo, que es como una capa que envuelve la parte interna del abdomen, tenemos estos focos peritoneales, también va a menstruar, entre comillas, y va a liberar sangre, pero a la cavidad abdominal y esta sangre va a irritar y va a producir dolor. Ahora, la endometriosis no es una sola enfermedad, hay que considerar que en realidad es un grupo de manifestaciones que como comenté va a depender de los órganos comprometidos. Puede haber endometriosis a nivel intestinal, ¿por qué? Porque el foco o el tejido endometrial ectópico o fuera del útero se encuentra a nivel del intestino, puede haber a nivel del peritoneo, puede haber a nivel del ovario, y a nivel del ovario se forma un quiste, y ahí hablamos del endometrioma. Es decir, en pocas palabras, el endometrioma, que es un quiste lleno de sangre que puede encontrarse en los ovarios, en realidad es una forma de presentación de endometriosis, no es la única. Ahora, ¿qué mujeres pueden sufrir de endometriosis? En realidad, vamos, cualquier mujer puede tener, digamos, la probabilidad de sufrir endometriosis. Entonces, ¿cuándo es que una mujer puede detectar que presenta o podría presentar esta enfermedad? Es cuando presenta dolores pélvicos crónicos, que se definen como el dolor pélvico por más de seis meses. Entonces, cualquier mujer que presente dolor pélvico crónico, asociado o no con la menstruación, debería hacerse un chequeo, una evaluación ginecológica, para poder descartar esta enfermedad, ya que puede presentarse a cualquier edad, incluso desde muy jóvenes o desde adolescentes. Entonces, siempre el médico tiene, en este caso el ginecólogo, debe tener en cuenta este diagnóstico, que es muy frecuente y además invalidante, porque cuando ya el dolor se hace muy severo y persistente, incluso las mujeres pueden llegar a presentar un dolor constante. Entonces, vivir con un dolor constante, en realidad, claro, es terrible, va a afectar la calidad de vida. Y no solamente va a presentar dolor como un síntoma principal, lo mencioné, sino que este dolor puede también darse durante el acto sexual, que nosotros llamamos la dispareunia, puede darse el dolor durante la micción, la disuria, si es que está comprometida la vejiga, la disquecia, que nosotros llamamos el dolor durante la defecación. Entonces, vemos que el síntoma principal de esta enfermedad es el dolor. Y no solamente puede producir dolor, sino que también puede haber afección en la fertilidad o en la capacidad de embarazo de una mujer. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que estos focos ectópicos, al producir una inflamación constante y crónica a nivel de la pelvis, afecta la calidad y la cantidad de los folículos, es decir, nuestra reserva de óvulos, y por lo tanto también va a producir o va a disminuir la capacidad de la mujer para poder embarazar. Entonces, problemas de fertilidad asociados a dolor, entonces, debemos sospechar en endometriosis. En caso de una mujer tenga endometriosis, ¿se puede cuidar normal? ¿Los métodos anticonceptivos se pueden usar de manera normal? Ahí vamos. Con el tema del tratamiento, el tratamiento inicial es uso de anticonceptivos combinados. También se puede dar la opción del uso solo de progesterona y nuevamente vemos que, es decir, podemos utilizar anticonceptivos que van a manejar tanto el tema de la endometriosis como el tema anticonceptivo. Ahora, el efecto de los anticonceptivos es dosis dependiente, es decir, ¿me voy a curar con el uso de hormonas? No, no nos vamos a curar con el uso de hormonas, simplemente es un paliativo. Es decir, que a través del uso hormonal lo que vamos a hacer es evitar nuevamente, como hace poco lo expliqué, es como un césped. El endometrio es un césped que crece influenciado por el estrógeno. Si nosotros bloqueamos estrógeno, entonces este césped no crece y por lo tanto no vamos a sangrar. Igual, si estos focos endometriósicos están asociados a un crecimiento por estrógeno, entonces bloqueando estrógeno no va a crecer y por lo tanto no vamos a tener estos sangraditos que son los que producen el dolor. Entonces, sí, ahora, en el acto sexual, porque tú mencionaste que en esos casos, ¿cómo se hace? Algunas personas, y no sé si te ha tocado en tu consultorio, que les duele, pero no van al médico. ¿Qué generaría si es que no tratamos esto por mucho tiempo? Claro, en primer lugar, siempre recomendar a todas las mujeres que cualquier molestia que presenten deberían acudir a una evaluación ginecológica y no dar por hecho algún diagnóstico porque nos encanta nosotros autodiagnosticarnos y autotratarnos. Y ir a la farmacia y consumir cualquier medicamento. Claro, entonces, acá lo importante es cualquier molestia, cualquier síntoma que vaya fuera de lo normal tendríamos que ir y acudir a un ginecólogo porque en ocasiones puede ser la manifestación de otra enfermedad que en realidad ni siquiera lo sospechan. Ahora, con el tema de la dispareunia o dolor durante el acto sexual, se tiene que evaluar a la paciente en qué momento del acto se produce el dolor. Si durante la penetración o ingreso del miembro en nuestra zona vaginal o es que se da ya durante el acto mismo o posterior a ese. Entonces, dependiendo de la intensidad y del momento en que se da esta molestia podemos sospechar de algunos diagnósticos o enfermedades como por ejemplo la endometriosis, lo cual se caracteriza porque la endometriosis es el dolor durante el acto mismo de la relación coital. Ahora, si es que hay mujeres que de repente pueden salir embarazadas, ¿pueden tener endometriosis o no se puede? Sí, en realidad hay muchas mujeres que pueden tener endometriosis y salir gestando. Como digo, una de las manifestaciones puede ser la disminución de la fertilidad, pero no es que todas las mujeres con endometriosis van a tener problemas de fertilidad. Incluso al momento nosotros de hacer, por ejemplo, una cesárea, muchas veces nos ha tocado que terminamos de operar y vemos y evaluamos el útero y vemos focos endometriósicos. Entonces, en realidad no hay una correlación. Tampoco existe una correlación entre los hallazgos y la sintomatología. Puede una mujer tener muy poquitos focos endometriósicos y sin embargo presentar un dolor en realidad intenso. O puede presentar en algunos casos focos endometriósicos dispersos y abundantes y sin embargo la mujer no tener mucho dolor e incluso poder quedar embarazada, como lo hemos visto en muchos casos. Entonces, no hay una correlación. ¿Y mujeres que están pasando por la menopausia también pueden tener endometriosis o ellas no? Generalmente la endometriosis suele presentarse en edades fértiles y más bien la menopausia tiende a disminuir las molestias porque la menopausia está asociada a una disminución de hormonas y ya comenté que la endometriosis es una enfermedad hormonodependiente. Así que si disminuye la cantidad de estrógeno producido por nuestros ovarios, por lo tanto también va a haber una manifestación en la disminución de los síntomas porque es hormonodependiente. Claro. Mencionaste el tema de que se presentan dolores menstruales al momento de que te venga el periodo. En caso no sea endometriosis, ¿hay otros factores para que la mujer tenga mucho dolor al momento de menstruar? Claro, hay una serie de diagnósticos, por eso cada caso hay que evaluarlo, hay que ver de qué tipo de dolor hablamos, si es que en qué momento se presentó, si es que fue desde el inicio de las menstruaciones, porque es frecuente y es muy frecuente que las mujeres presentemos un poquito de dolor durante la menstruación misma porque durante la menstruación se libera una serie de sustancias, entre ellas las prostaglandinas, que lo que hace es que el útero literalmente que empieza a contraer y estas contracciones son las que estimulan las terminaciones nerviosas, igual la misma prostaglandina estimula las terminaciones nerviosas y por lo tanto presentamos dolor durante la menstruación. Ahora, si este dolor se vuelve muy intenso, también hay que sospechar en endometriosis. Igual, la endometriosis al producir estos sangraditos fuera del útero, lo que va a inducir es que los tejidos se vayan pegando y por lo tanto también va a haber molestias como te comenté a nivel del colon, cuando hay dolor durante la defecación, o por ejemplo cuando hacemos algún tipo de cirugía, vemos que todo por dentro está adherido, pegado. Nosotros a eso le llamamos un síndrome adherencial y hay síndromes adherenciales severos que per se producen mucho dolor. Entonces viene el paciente y dice, doctora, tengo un dolor a nivel de la parte baja del abdomen, a nivel de la pelvis, constante, suele aumentar durante la menstruación, o me imposibilita la idea de tener relaciones con mi pareja porque me duele. Entonces, en estos casos también empezar en endometriosis. Por eso es que la endometriosis tiene un apodo, le decimos la gran simuladora, porque puede simular todo. Cualquier tipo de dolor puede asociar o no a una endometriosis. Entonces siempre hay que tener ese diagnóstico, al menos los ginecólogos siempre debemos tenerlo en cuenta cuando una paciente viene con este tipo de relato, ¿no? ¿Dolor, dolor, dolor constante, dolor más de seis meses, dolor asociado a mi regla o no? O aquel dolor que va a ir aumentando conforme va aumentando la edad también. Katarín, y mencionaste el tema del tratamiento para la endometriosis que es hormonal, ¿se utiliza? Sí, nosotros tenemos tratamiento de primera línea, que es el tratamiento hormonal en aquellos pacientes que no se puede ir a una cirugía. En esos casos se hacen, para empezar el diagnóstico es a través de una cirugía laparoscópica, se llama una laparoscopía diagnóstica, con la cual ingresamos con una cámara a través del ombligo y hacemos una visualización directa, tanto del útero, las trompas, los ovarios por la parte externa, vemos los intestinos, el peritoneo, y ahí comprobamos o observamos focos endometriósicos. Igual podemos ver las adherencias que te comenté, es decir, que encontramos todo adherido, todo pegado dentro. Y en ese momento se le puede hacer una desiolisis, que significa liberar las adherencias, o se pueden tomar algunas biopsias, es decir, algunas porciones de tejido, para luego poder ser evaluado por un patólogo y darnos el diagnóstico definitivo. Por lo tanto, el diagnóstico gol estándar o el diagnóstico definitivo para hablar de endometriosis es a través de una laparoscopía diagnóstica. Entonces, por ahí hay que tenerlo bastante en claro, porque hay pacientes que vienen a la consulta y cuando nosotros le planteamos la laparoscopía diagnóstica, pues lo ven como un tema muy invasivo, cuando en realidad es el método ideal para llegar a un diagnóstico correcto. ¿Ustedes al retirarle de endometrio se llaman...? Retiramos, claro, retiramos tejido para enviarlo y el patólogo observa si es que tejido tiene forma e imagen de endometrio. Ya, y al pasar por esa intervención, ¿luego de la recuperación tiene que llevar algún tratamiento con pastillas? Claro, eso es para el diagnóstico. Cuando ya hablamos de tratamiento, entonces ya estamos hablando de realizar cirugías, sobre todo para liberar adherencias, que es lo primero que solemos encontrar, o también quemar algunos focos endometriósicos a través de una coagulación eléctrica, o si no, también se puede utilizar láser. Por otra parte, si es que se encuentra un quiste endometriósico, extraer el quiste, por ejemplo. Por ejemplo, si es que ya hay compromiso de la porción posterior, nosotros hablamos de una endometriosis profunda, también existen técnicas quirúrgicas que no necesariamente tengan que ver con extraer porciones, porque incluso anteriormente, cuando éramos un poquito más invasivos y cuando se daba el compromiso intestinal, incluso extraíamos, es decir, resacábamos una porción del intestino. En cambio, ahora no existe otro tipo de técnicas, nosotros lo llamamos el shaping, que es, bueno, ya nosotros vamos haciendo como una especie de retiro circular de estos focos endometriósicos, sobre todo a nivel intestinal. Mencionaste los quistes, y eso es muy escuchado en el tema de las mujeres. Tengo varias dudas sobre los quistes. ¿Los quistes pueden generar infertilidad? Para empezar, cuando hablamos de quistes, es un tema súper amplio. O sea, no hay un solo tipo de quiste. ¿Hay varios tipos de quiste? Hay infinidad de tipos de quiste, ¿no? Ya. Desde el hecho de que hay quistes funcionales, que es aquellos quistecitos que se forman porque en este periodo no ovule, por lo tanto, el folículo que creció sigue creciendo, y este folículo que crece genera estrógeno, produce algunas alteraciones en la regla. Cuando le hago una ecografía, pues veo un quiste simple, con características solamente de líquido, y por lo tanto estamos sospechando de quistes foliculares. Desde ahí nomás, eso es un tipo de quiste. Ahora, existen quistes que ya más bien están asociados a alteración misma del tejido, cuando hablamos, por ejemplo, de los cistoadenomas, si solamente nos estamos refiriendo a quistes benignos. O sea, hablar de quiste, de verdad, es pasarnos aquí todo un día hablando de quistes, así que no hay que confundir. El quiste es, en realidad, un hallazgo ecográfico que puede significar mil cosas. Entonces, no existe un solo tipo de quiste. Ahora, los quistes, dependiendo del tamaño, y también dependiendo del tipo de quiste y del diagnóstico que estemos sospechando, pueden recibir un tratamiento farmacológico con anticonceptivos o con hormonas, o pueden ir directamente a la cirugía. Entonces, eso va a depender. En estos casos, precisamente si hablamos de endometriosis, este quiste recibe el nombre de endometrioma, que es decir, un quiste lleno de sangre. Cuando nosotros extraemos el quiste, por dentro encontramos un contenido de aspecto marrón oscuro, casi negro, achocolatado, nosotros lo llamamos también los quistes de chocolate, porque lo que contiene es sangre. Porque comenté, es endometrio que crece, y también sangra, pero sangra hacia la cápsula, es decir, hacia el quiste mismo, y este empieza a crecer y llenarse de sangre. Entonces, este quiste, en especial, recibe el nombre de endometrioma. Se tiene que extraer necesariamente, porque no existe un tratamiento farmacológico para poder reducir el quiste. Entonces, si encontramos quistes endometriósicos, tenemos que extraerlos. ¿Solamente las chicas o jóvenes que sufren de esto es desde que empezaron a tener su periodo? Se dice que hay varias teorías. No existe actualmente aún una, digamos, una teoría, un mecanismo de cómo es que se ha ido formando, que esté comprobado al 100%, pero sí existen, digamos, algunas teorías al respecto, como por ejemplo la menstruación retrógrada. Es decir, hay mujeres que no solamente en el momento de menstruar la sangre cae a través de la vagina, como podemos ver en la imagen, no solamente cae a través de la vagina, sino que, no sé si podría apuntarlo, va a través del endometrio hacia la trompa, y luego sale a través de la fimbria, que es como estos deditos, y sale precisamente la cavidad, ¿ves? Es una endometriosis. Entonces, normalmente nosotros el sangrado lo tenemos por esta parte, ¿no? O sea, la vagina hacia la parte externa. Pero la endometriosis no. Se dice la pedagogía principal que sale a través de la trompa, sale a través de las fimbrias, y de las fimbrias se empieza a implantarse en cualquier zona. Acá vemos una implantación por fuera del útero, ¿no? Por fuera del útero. Cuando se implanta a nivel del ovario, puede ir creciendo y formando la tumoración, que se llama el endometrioma. Pero, por ejemplo, hay que acordar que acá hay una vejiga por delante, por atrás hay intestinos. Entonces, estos también se pueden ir implantando en diversas zonas, incluyendo los intestinos a la vejiga. Entonces, esa es una teoría, ¿no? Es una teoría, una de las más aceptadas en realidad, y de esto básicamente se trata la endometriosis. Caterin, ¿qué cuidados debemos de tener las mujeres, entonces, para quizás saber, primero, los síntomas, que ya los mencionaste, para que los vuelvas a mencionar, como un dolor, como menstruación, y también qué cuidados tener y qué no hacer, ¿no? Bueno, lamentablemente, el tema de la endometriosis se dice que es un factor genético, es una predisposición. ¿Puede haber cierta herencia? Si mi madre tuvo endometriosis, las hijas... ¿Ese hereditario? Podría haber cierta. Como te digo, esta enfermedad tiene mucho para ser estudiado, porque nada está dicho. Los estudios siempre hablan de posibilidades. Nunca en medicina hablamos 100%, en nada en realidad. Entonces, la posibilidad de que una madre que tenga endometriosis, tenga una hija con endometriosis, existe, ¿no? Hay una correlación. Se dice que hay un mayor riesgo, es un factor de riesgo, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Si en cuanto mi hija, si es que yo ya tengo el diagnóstico, y por ejemplo, tengo una hija que empieza con las menstruaciones, y vemos que esas menstruaciones están saliendo ya de lo normal con respecto al dolor, entonces, acudir también a un médico ginecólogo, porque puede que no solamente sea endometriosis, puede haber algunos otros diagnósticos adicionales. ¿Qué la mujer puede prevenir? En realidad, no existe una prevención primaria, no puedo decir, tomas esta pastilla, haces tal cosa, y no te va la endometriosis, no. Acá se trata de una prevención secundaria, es decir, en cuanto tenga algún síntoma que asocie dolor, o cualquiera de los síntomas que habíamos hablado inicialmente, acudir a un médico, acudir a un médico y seguir las indicaciones. No decir, bueno, me duele, porque hay mujeres que viven con dolor y no acudan. Exacto. Entonces, esperen que el dolor sea tan intenso que no les permite hacer, digamos, las quehaceres o la actividad diaria para que puedan acudir a un médico. Y es cuando nosotros ya encontramos una enfermedad avanzada, o estas adherencias, como te comenté, un síndrome adherencial severo, que muchas veces es muy difícil de manejar. Katerin, yo te comento una experiencia personal. Yo cuando tenía 15 años, tenía muchos dolores al momento que venía mi periodo, pero eran tan insoportables que sudaba, temblaba, y no entendía por qué. Hasta que yo fui al ginecólogo y me dijeron que tenía quistes, que tenía benignos, tenía chiquititos, 10 en el izquierdo y 17 en el derecho. Y solamente me recetaron pastillas anticonceptivas que me dijeron que eso me iba a ayudar a eliminarlos. ¿Eso es normalmente el tratamiento para los quistes? A ver, lo que tú estás mencionando es otra enfermedad. Eso se llama síndrome de ovario poliquístico, que también podría ser un tema muy interesante para poder hablarlo, porque generalmente los ginecólogos o la gente en realidad entiende como el síndrome de ovario poliquístico como una enfermedad, cuando en realidad estamos hablando de un grupo de enfermedades que lo vamos a englobar dentro de este nombre que llamamos síndrome de ovario poliquístico, que se trata de una enfermedad hormonal, a diferencia de lo que podemos estar pensando de que se trata de netamente o que se inicia con quistes. Los quistecitos y otra cosa, hay que tener en cuenta que el síndrome de ovario poliquístico en realidad no tiene quistes. Está mal denominado, sino que es la forma que se le nombró. Se le conoce. Sí, no son quistes. Porque cuando hablamos de quistes, estamos hablando de imágenes mayores de 3 centímetros. Y estos quistes, si puedes de repente recordar, te habrán dicho 17 imágenes anecogénicas o de espectro quístico menores de 9 milímetros. Como que son chiquititos, como que es un queso. Claro, exacto. Ya, perfecto. Entonces, si partimos de la definición que un quiste es a partir de los 3 centímetros, es decir, los 30 milímetros, y estos no llegan ni a los 10, entonces, ¿por qué llamarles quistes? Entonces, es un mal nombre. En realidad, se nombró así internacionalmente y confunde mucho al paciente porque no se trata de quistes. Son folículos que no liberaron el óvulo. No crecieron y por lo tanto se van acumulando mes a mes y cuando nosotros observamos los ovarios, observamos estos folículos que no llegaron a ovular y por lo tanto se van acumulando como manchas negritas. Entonces, nosotros vamos contando. Y existen definiciones exactas para llegar a un síndrome de ovario poliquístico y entre ellos está la definición ecográfica que es el tener más de 12 quistes menores de 10 milímetros, ya sea en uno o en ambos ovarios. Entonces, ya estamos hablando de otra cosa. Sí, claro. Porque si te das cuenta, no son quistes. Ya. Entonces, sería un tema bonito porque de alguna manera enseñar también a las mujeres de que simplemente es un término. Diferenciar, ¿no? También diferenciar. Y bueno, como mencionaste lo de la endometriosis, asistir al médico cuando tenemos demasiado dolor. Dicen que las mujeres soportan el parto y pueden soportar todo, pero también no es que dejemos de lado quizás algún dolor que desconocemos. No, no, porque en realidad esto puede volverse invalidante. He tenido casos de mujeres que literalmente ya no saben qué hacer. Realmente el tema físico también incluye el tema psicológico, el tema emocional, de cómo una mujer incluso llega a deprimirse mucho por este problema, ¿no? Bien, Katherine, hemos llegado al final de la entrevista. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes? ¿Qué teléfono? Claro, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como arroba gineco, Katy Chávez. O pueden también llamar o contactarse por vía WhatsApp al 945-273737 y estaremos siempre gustosos ahí de poder atender y poder resolver cualquier duda también, ¿no? durante la consulta o de repente por ahí un chateo como que muy ameno que siempre se puede dar. Sí, claro. Y es sumamente importante que las mujeres también estemos comunicadas sobre estos temas que de verdad son muy importantes. Sí, son frecuentes. No, y son frecuentes. Ese es el tema. Son frecuentes, pero no conocemos, no sabemos, no buscamos. Como nosotros decimos en la medicina, no vas a encontrar nunca lo que no buscas. Efectivamente. Bien, Katherine, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial. No se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, MPBO, la radio con fe. Regresamos.